¿Qué cosa es? 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 Echa pa' allá con tus mentiras y con tu mala corriente no tienes más nada que dar para nada solo con la escondecida puede encantar a la gente y quien no te conoce te da ¡Ay, Marana! ¿Qué cosa es? 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 ¿Qué? 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 representante talento ahora no me engañas una alegania en tu mara no me engañas no me engañas jesús no me engañas 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 dabame, dame musica dame musica eh un poco de bomba y manana bomba y manana bomba y manana puro puerto bomba y manana bomba y manana quien tu quiere se engañas la bici ¡Suscríbete!